Si estamos en esto, juntos podemos lograr Hacer grandes cosas, si tu mano conmigo está Somos un equipo, somos algo ideal Tal vez no somos perfectos, pero podemos intentar Oh genial, ahora en donde estamos gente Creo que estamos en un nuevo lugar El último que va a explorar es un huevón frito Oye espérame No que se dice es un huevo frito Que raro es este lugar además creo que me hace conocido Hola buenas tardes Uy perdón, estás bien A ver quien fue el estupi Oiga niño, ¿está bien? ¿Niño? BOOM Jaja, finalmente es mía Una cinderace ahora iré a mi casa Y le mostraré a mis pokebolas Oye déjala en paz o ya verás AAAAAAAA Que cacho yo te elijo BOOM Toma esto No te metas con mi amigo Rápido vamos a mi casa Rápido chicos súbanse a la casa Hola Tomás, ¿qué haces? Espera ahí, ¿por qué pones? Que se suba a Ajan ¿Cómo te llamas? Mi nombre es cinderace pero puedes llamarme cinde ¿Y quién es ella? Chicos les presento a mi nueva amiga cinderace Si todo eso pero ¿Acaso es compatible con los humanos? ¡ceğim salir! They say we are what we are But we don't have to be I'm bad behavior but I do it